he decidido empezar la temporada 17 en baja california y no es porque sí si visteis el capítulo anterior sabréis que más que una etapa aquí empieza una época y tijuana es un lugar al que le tengo especial cariño es el punto más norte de latinoamérica y es tierra de viajeros y nómadas del siglo 21 además aquí hace tres años realicé un vídeo que me caló más que otros los primeros metros del muro de trump un buen título y sobre todo una excelente excusa para hablar de esta frontera tan especial que recorre más de 3000 kilómetros de costa a costa y que está repleta de historias por todo eso he decidido que arranquemos latinoamérica aquí y recorramos juntos unos cuantos kilómetros paralelos a esta frontera viendo cómo eeuu construye su muro 3000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México porque sí sí que lo está construyendo aunque no sea de hormigón como pretendía trump intentar controlar los 3000 kilómetros de movida el verdadero muro del real es una valla similar a la que hizo clinton en el año 94 pero más alta más resistente y más profunda disculpe hay camino paralelo al muro no y a mí me apetece que la veamos desde mi moto e intentemos comprender un poco mejor esta parte del mundo para que es peligroso o no y siempre con precaución porque si bien no es una zona especialmente peligrosa así que puede llegar a serlo si te metes donde no te llaman con cuatro cámaras de acción en la moto y un dron sobre volando estoy volando un dron no se puede no esto de la vida nómada tiene la particularidad de que conoces a mucha gente a la que terminas apreciando de la que después sabes por las redes sociales pero que nunca o casi nunca vuelves a ver por eso decidió pasar unos días en la baja para compartir con amigos que conocí aquí en 2017 y con otros que están de paso llevo dos meses en méxico en los que he hecho un montón de cosas pero tengo la sensación de que el viaje como tal empieza justo hoy hoy es 1 de enero 2020 estoy en este momento en ensenada al sur de tijuana en casa de abigail y mauricio que son amigos de la otra vez que estuve aquí en 2017 y estoy aquí mucho con ellos hay mucha gente que no sabe cómo es esta vida y la vida nómada coincide además que llegaba a bea que es una amiga que viaja en furgo venía desde canadá a través de eeuuu un gran nuevo estás en directo es una amiga nómada que viaja sola en su casa móvil el día que llegó a tijuana fui a buscarla a la frontera y después bajamos juntos hasta en senada donde pasamos el fin de año con mao avi una banda de gente de diferentes sitios del planeta y alguna que otra botella de tequila segunda de la noche segunda copa de la noche y tercera de la semana y ya que estábamos aproveché para tener una charla con bea sobre la vida nómada sobre sus luces pero también sobre sus sombras qué tal beatriz muy bien carlos no te voy a preguntar cuántos años llevas viajando llevas 5 no cuando crees que vas a sentar la cabeza ya la senté digo aquí dentro en esta furgo esta es mi casita me estará echando de menos mi madre seguro que estaba deseando que me fuera a españa la entrevista completa la podréis ver aquí en el canal dentro de unos días y ahora voy a hacer tijuana pero voy a parar en rosarito que está otro amigo scotty que también apareció en la etapa anterior en la etapa de 11 en el año 2017 que es un súper colega vas confirmando con el tiempo que las buenas amistades no importan ni la distancia ni el tiempo al final te vuelves a encontrar y es como que no hubiera pasado ni un día de casa de avi de mao en ensenada pasé por rosarito por casa de scotty y de rosarito a tijuana al cuartel general esta es la cueva de marco salgado marco salgado aquí estoy presente listo marco salgado es bien conocido en este canal ha salido en varios capítulos sobre todo de la etapa 11 y con él y otros amigos llegué hasta alaska en 2017 y lo que es muy generoso entonces me ha dejado quedar aquí arriba que eso es como su cueva llevo sin casa propia desde 2013 pero eso no quita que vaya haciendo hogares por el camino durante unas semanas la cueva de marco es mi cuartel general desde donde preparo los primeros kilómetros de ruta y aprovecho para poner la moto a punto no sé que ya soy pero estoy en el equipo técnico en tijuana aquí tienes todos tus juguetes aquí están los juguetes precisamente todas las primas de motorracus las paradas largas también sirven para vivir otras vidas las de aquellos que conoces en el camino y que se convierten en tus amigos con pedro y con marco tengo muchas cosas en común pero vidas muy diferentes por lo más lejos que he estado de casa es un mes y siempre me entra la las ganas y la necesidad de regresar a casa siempre me fascina ver me fascina verte y seguirte es ver gente que lo hace que se divierte pero yo soy de aquí de mi casa mis amigos la familia siento una necesidad increíble estar aquí me encantó un estoy toca seguir es lo malo de esta vida nómada son las despedidas que siempre vas diciéndote adiós a la gente que aprecias pero el viaje tiene que seguir para seguir conociendo sitios y personas al final cuando llegue a tierra de fuego el día que llegue porque a tener muchos amigos me habría encantado empezar la historia de hoy con un planaco de drone como este y grabado en 2020 pero siento comunicaros que esta toma es de 2017 porque el software de dji ya no permite volar en esta zona pegada a los estados unidos en cualquier caso el viaje arranca definitivamente aquí frente al pacífico en el punto más norte de méxico y aquí en el cartel de playas de tijuana arrancamos el viaje hacia el sur hacia latinoamérica la idea es clara desde aquí el punto más norte de américa donde se habla oficialmente nuestra lengua hasta el más sur tierra del fuego cuánto tardaré he tardado 10 años en llegar hasta aquí pues yo que sé igual tardamos otros 10 o igual no sé el caso es que lo importante es que tanto vosotros como yo no nos lo pasamos bien vámonos complicado es irse de tijuana los primeros kilómetros de esta gran ruta por latinoamérica quiero que circulen paralelos a la frontera con eeuu voy a intentar mostrar la valla en cuantos más lugares sea posible con precaución porque si bien transitar por la cartera no tiene por qué ser muy peligroso grabar con las cámaras de la moto o sacar el drone me pueden meter un buen lío estoy más que avisado de dónde puedo y dónde no puedo por periodistas que saben mucho de este tema el primer tramo de frontera corresponde a tijuana pero ya lo mostré en el motobloc la semana pasada así que vamos a empezar la ruta ya en plena carretera dirección tecate observando como el muro serpentea por la cordillera este este que es la siguiente ciudad después de tijuana si vamos paralelos a la frontera con eeuu que es un poco lo que vamos a hacer pero es que mirada ya al fondo está el muro y es bastante impresionante este es el nuevo muro porque es que yo el que conozco de hace tres años era más bajo y lo han hecho más alto según el new york times y otros medios el pentágono ha destinado ya cerca de 10 mil millones para construir el muro que aunque no es tal sí que es una nueva valla similar a la que construyó clinton en el año 94 pero esta vez con las barras de hierro rellenas de hormigón de unos 10 metros de altura y 3 de profundidad yo no sé si estoy un poco obsesionado pero es que es muy increíble yo creo que vamos a seguir dirección mexicali entre tecate y mexicali la ruta nos lleva por la rumorosa un tramo espectacular de autopista con excelente asfalto dos carriles en cada sentido y unas cuantas curvas bien peraltadas que bien no que ganas de moto por cierto que ganas de ruta que ganas de viajar muchos días en tijuana rodeado de amigos de risa de vino todo muy bien pero yo necesito ruta que bajada me a ella parece la luna bueno tampoco está nunca en la luna pero igual es así no parecida la cosa curiosa de la rumorosa es que la que baja va por un lado y la que sube va completamente por otro lado están muy separadas y con esto hemos terminado la rumorosa nos volvemos a encontrar con el muro en mexicali la capital de la baja california y otro importante cruce fronterizo con estados unidos aquí las grúas de trump también trabajan al estajo a que me estás contando que aquí no hay vaya mira 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 pero están poniendo el nuevo baja que movida no ahí si pasa el corriendo que probamos a ver estamos con la voz de un poco este estado de ahí empezamos a acelerar en 2017 estuve aquí con la cnn que me compró unos planos del dron y vinimos aquí a grabar y entonces tengo unos planos muy espectaculares de este trozo del muro que por supuesto voy a poner ahora no sé por qué pero todos los moteles los cutres hubo en exactamente lo mismo que tenés aquí en el interior de la borde de la borde de la borde de la inversión igual de mal, igual que este y ahora me encantaría acampar la verdad pero no estoy en zona de acampada lógicamente en Mexicali pues no me voy a poner a acampar y yo creo que va a haber pocos días de acampada en el norte de México, luego ya cuando entremos más hacia abajo espero que sí, en fin. Yo creo que la frontera es simplemente la duna. Desde Mexicali sigo rumbo a nuestro siguiente destino que son los algodones, donde la frontera ya se convierte en puro desierto. Surrealiza tener que controlar 3.500 kilómetros de frontera, que yo entiendo que se tenga que controlar, pero digo que eso realiza, que es imposible, obviamente. Ambiente fronterizo total, está lleno de dentistas, clínicas de belleza, todas estas cosas carísimas en Estados Unidos y aquí son muchos los soldados, entonces los estadounidenses cruzan, se arreglan todo, pagan con sus dólares y se vuelve, entonces por eso como hay colorcillo a dólar. Sí, yo creo que debería de quedarme aquí. Me gusta mucho este pueblo, ¿eh? Sí, 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 me voy a quedar, me voy a quedar seguro. Voy a buscar un hotel ya. Hoy en día encontrar un hotel en México es algo muy sencillo. Lo único complicado, depende de dónde, es que sea pagable para un presupuesto nómada. ¿Tienes habitación barata para mí? ¿De España? ¿Cómo de barata? ¿Por qué? Puedes tomar las fotos que quieras y hablarme en español, que lo entiendo mucho mejor aquí en gringo. ¿No hablo bien en español o qué? Es el que es usted. Ah. Me parece mejor. ¿Y usted? Sí, impresionante. Gracias. ¿No hay un hotel aquí? ¿Es un hotel o no? Llevo como una hora dando vueltas por el pueblo y quizá he llamado demasiado la atención. Yo no me di cuenta, pero detrás de mí un pick-up negro lleva rato siguiéndome. No. Pero bueno. Pero bueno. Pero sí, ¿eh? En los filaquiles de México. Increíble, ¿no? Me han reconocido y me han invitado a hotel. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Bueno, tengo maletas y peso. Bueno, vamos a acercarnos, no sé si al pueblo primero. Voy a esperar a que baje la luz para hacer unos planos del pueblo y ahora me voy a acercar hacia el río Colorado. Aquí estamos, ¿eh? Ah, es que estamos en Estados Unidos, mira. Acceso a la estación hidroalónica del río Colorado, en la línea divisoria internacional del norte. ¿Y aquí podré volar mi dron o no? ¿Qué queréis? Estoy volando un dron, ¿no se puede? No, lo bajo ya, ahora mismo. Es un uso turístico total. ¿La fronación? Sí. ¿Quieres bajarlo? Sí, sí, lo estoy bajando. Y hasta aquí el capítulo de hoy. En el próximo, y una vez liremos con el ejército mexicano, conoceremos los algodones. Veremos el muro en pleno desierto, esta vez sobre cuatro ruedas, y luego seguiremos ruta hacia el este por zona desértica, pero también volcánica. Una pena que no podamos grabarlo con el dron. Gracias por estar ahí. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.